Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que he existido Pero hasta allá donde tú te encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado